Y bueno, ahora hablemos de Hugo Sánchez. El mejor jugador de fútbol del mundo. Sí, por mucho. Y si hoy siguiera jugando, ni Messi, ni Cristiano, le llegarían ni a las rodillas. Así lo ve Carlos Guerrero, el Warrior. Y Hugo, miren. El Warrior. Yo sé. Hugo Sánchez era más que Lewandowski. Ya, y hoy Lewandowski. Pero te sigan contestando ellos. Yo te voy a decir algo más bonito. Hugo Sánchez hoy, Saguito, sería. El Cristiano Ronaldo de la actualidad. Ándale. Hugo Sánchez sería el Cristiano Ronaldo de la actualidad. Ya crómensela. O sea, si de por sí es presumido, por favor, no le den más amas. Sí, 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 qué barbaridad. O sea, qué forma tan larga de decir. Quiero sentir tu pichichi, Hugo. Qué bien se le entendió al Warrior, ¿no? Ni parece que la tuviera hasta la garganta cuando hablaba. Sí, no, ni Hugo. Qué habilidades tragazables. Sí, sí, sí. Ahora, pero yo nomás quiero decir una cosa. No podría ser Cristiano Ronaldo. Porque estaría ocupado siendo el mejor director técnico de México, según Hugo Sánchez, ¿no? O sea, no puede ser todo Hugo Sánchez. Del mundo, Saka, del mundo. Bueno, esto deja claro que Carlos Guerrero es el fan número dos de Hugo, porque el uno, pues, es Hugo, ¿no? Deja claro eso y que tiene unas súper rodilleras. Qué barbaridad. Sí, sin duda. A mí me sacó de onda que empezaran a hablar de Hugo como si él ni siquiera estuviera presente. O sea, como si fuera un espíritu. Bueno, es que precisamente Hugo es una deidad. Hugo está en todas partes, según Hugo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Se lo estaban puliendo tan duro a Hugo que hasta brilloso lo dejaron. O sea, quedó como trofeo, como la copa esta del mundo. Quedó muy bonito, Hugo Sánchez. Gigantesco. Sí, besos a Hugo. Gracias, Sofía. Nos vemos al ratón. Nos vemos más adelante. La información es mucho más divertida en qué importa de lunes a viernes al terminar Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva en el 3.1 Imagen Televisión. Y síguenos en las redes sociales.